Dos de las grandes decepciones de este gobierno que se hace llamar el gobierno del cambio son sus funcionarios, primero Miriam Germán, una decepción total, y el otro es, para mí, Carlos Pimentel, este señor que era muy común en los programas de denuncia, en los programas de investigación, como panelista, como entrevistado, denunciando las malas prácticas de la corrupción del PLD, y especialmente en esto del asunto de compras y contrataciones. Y en el gobierno del cambio, él asumió como jefe de compras y contrataciones, el hombre que iba a velar para que esos errores del pasado, esa corrupción, pues se pararan. Y estamos viendo que eso sigue no solamente igual, sino que sigue su natural evolución. El problema de las licitaciones aquí en la República Dominicana sigue su evolución. Es decir, ahora hay más. Entonces, yo me pregunto algo. Porque los escándalos que se han destapado, los afectados han tenido que hacer un trabajo de media tour y ir a los medios alternativos. A medios alternativos donde aparentemente esos 8 mil millones de pesos que el gobierno ha destinado a comunicación no han llegado. Y es ahí, entonces, en los medios alternativos donde se destapan los asuntos. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Nada? ¿Continúa? No. ¿Tienes algún problema con mis comentarios? No, no, no. Siga, siga, caballero. ¿Tienes algún problema? Aterrice, por favor. No, lo que estoy diciendo es que cómo es posible que un contrato llegue, se hagan pagos a los contratistas, empiecen la obra y que después, por la insistencia de las denuncias, se vea entonces obligado al señor Carlos Pimentera a decir, ah, sí, hubo irregularidades, pero no se supone que usted está para evitar ese tipo de cosas y para evitar de que antes de que se hagan los pagos, usted revisar que todo está bien. No se supone que para eso que lo pusieron ahí. Entonces, yo no entiendo cómo es que ahora Jochi Gómez dice que, no, pero se hizo un 60% del pago. 65. Un 65% del pago. Y tienes razón. Dijo menos. ¿Cómo menos? No, no, no. Lo que ha trascendido comunicacionalmente es que se ha ejecutado un 65% del pago. ¿Un qué? 65% del pago. Eso es lo que acabo de decir. Sí, pero no lo dijo Jochi. ¿Qué dijo Jochi? Eso lo arrojó la investigación del contrato posterior, que tú reclamas que se hizo posterior. Muy bien. ¿Verdad? Jochi dice todo lo contrario. Jochi dice que lo que ha recibido la empresa realmente es un 20% del pago. Bueno. No un 65%. O sea, que hay un 45% que está en el aire. Dices el gran meollo hoy que yo pensé que tú vas a aterrizar el pago. Yo no entiendo cómo con solamente un 20% del pago a un contrato de mil y pico de millones de pesos, una empresa puede ya entregar prácticamente la totalidad de lo que ofreció porque se supone que ya en noviembre iban a estar instalados los semáforos. Con un 20% nada más del pago. Eso no me cuadra a mí. Eso no cuadra por parte, Maracayo, porque ese contrato se firmó a cinco años. Sí, pero disculpa, Mario. Lo que yo quiero significar es que aquí en este tema se habla de Hugo Vera, se habla de Jochi como los grandes culpables de esta vaina. Y sí, ok, perfecto. Pero Carlos Pimentel, ¿dónde está? Es tan culpable como ellos dos. No, no, no. Claro, porque es el responsable, es el señor que yo le pago mi dinero para que evite ese tipo de cosas, para que evite ese tipo de fraude hacia mí. Sí, pero él tiene mecanismos y software y protocolos que en este contrato... Que han fallado todo, han fallado todo. No, 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 pero eso no es culpa de él. Ah, no es culpa de él, pero entonces es culpa de quién. No, pues él puede ser responsable, pero no es culpable. Pero eliminen esa mierda de, eliminen esa dirección de compras y contrataciones, Mario. Déjame explicar, déjame explicar. Yo le expliqué la otra vez y no me voy a enfrascar, me voy a explicar técnicamente por qué. Ahora, yo sí le doy, aparte de la responsabilidad culpable de la vida ahora, pero no por lo que tú dices. ¿Y por qué? No, porque, no porque recuerda que la Dirección General de Compras y Contrataciones... ¿Para qué está? Está para eso que tú dices, pero él no puede, él y los empleados que él tiene, sentarse a dirigir y a procesar cada proceso de compras y contrataciones del Estado. Ah. Es físicamente imposible. Ok. Él depende de las unidades de compras y contrataciones que lo hacen después que son autorizados por la Comisión de Compras y Contrataciones. Cada institución tiene una Comisión de Compras y Contrataciones que integran varios, varios departamentos. Y esos departamentos hacen un trabajo arduo, obviamente cumpliendo los protocolos que traza quién, los protocolos de compras y contrataciones. Esos protocolos los revisa Auditoría Interna, que es una unidad de la Contraloría. Y si pasan los protocolos, como todos los procesos se supone que son de buena fe, si usted no va a contratar a una empresa, se supone que usted tiene que validar que esa empresa esté registrada. Si tiene los documentos de registro, está en orden, ahí no hay alerta. Si usted va a hacer una licitación, tiene que buscar cuatro referentes, ahí no hay alerta. Entonces, si ese proceso está bien y los auditores lo pasan bien y compras lo pasan bien y lo suben al sistema que maneja Compras y Contrataciones, que es el portal transaccional, y todos los documentos se suben y están bien con su firma, con su ley también, en principio ahí no hay ningún problema, salvo que hayan denuncias, salvo que salte una alarma por incumplimiento de fechas, de los plazos fatales y tal. En ese proceso, se supone que ahí la parte de comunicación está cubierta. Ok, ok, no hay un sistema de auditoría, lo que tú quieres decir. Sí, los hay. No, es que no lo acabo de decir. No, viejo, pero ¿qué auditoría es esa? Cuando entonces te meten papeles falsos. Por ejemplo, eso. Pero que papeles falsos le meten a todo el mundo, mi hermano, y dinero falso, tú no puedes decir, por ejemplo, a un colmado o a un supermercado que tiene un vaina ultravioleta, que tiene un crayón, Juan se le coló un billete de dos mil pesos. No, tú sinvergüenza, vamos a meter presos al cajero. No, mi hermano, porque el que está haciendo el fraude está obrando para que tú no detectes el fraude. Porque si no te llevan un papel en blanco que dice, esos son mil pesos, mira, ese es mi billete. Y no coges papel, monedas. O sea, que ese fraude que fue orquestado fue para burlar tanto el INTRAN como la Dirección General de Compras y Contraciones. Ahora bien, que no, Mario, no, todo eso se te cae a ti, todo ese discursito se te cae cuando uno... No, es que no, es que todo eso se cae cuando uno de los afectados, en este caso el señor Zavala, va a contras y contrataciones con documentos y pone su denuncia de irregularidades en esa licitación. Pero que lo que él diga no se convierta en verdad. Disculpa. Cada rato, en cada institución, un oferente está reclamando. Y no se investiga eso, esa reclamación no se investiga. Pero mi hermano, pero escúcheme, escúcheme. Pero la investigaron en Compras y Contraciones, ¿cuándo la llevó? Obviamente, pero después, a posterior, sí la investigó, a posterior, para acá y escúchame. El Estado no es una institución, son demasiadas instituciones. En cada proceso, de cada institución, siempre un oferente molesto, que denuncia, hubo fraude. Entonces, ¿tú crees que a Carlos Pimentel ahí en Compras y Contraciones le llega una denuncia o dos, o tres? Tú me puedas decir, bueno, si le llegan 500 denuncias, tú tienes que priorizar, por lo de los montos más amplios, que me llegó uno, mira, que en tal dirección, un proceso de 30 millones de pesos, hubo una regalidad. Y tú también estás denunciando, le entran con 1.300 millones. ¿Qué tú haces? Pero le dices, espérate, vámonos con los 1.300. Eso yo te lo compro. Ahora, ¿dónde yo veo la culpabilidad? Que no es ahí donde tú dices, porque eso es proceso y puede pasar, y se supone que el que hace la estafa obra para que pase, que se burlen algunos protocolos. Ahora, donde yo no se lo perdono, y es lo que no quiero que se escape, porque lo que yo te acabo de argumentar en favor de la Dirección General de Compras y Contraciones, tratando de ser objetivo, te lo puede decir cualquiera que conozca el proceso interno de una institución. Y eso es válido para la defensa de Carlos Pimentel. Ahora, ¿dónde es real y efectivamente está la culpabilidad de Pimentel? Que no ha trascendido en los medios. Esa parte cita. Que el Intran, de manera excepcional, pidió el acompañamiento de Compras y Contraciones en el proceso. O sea, ahí tiene otra connotación. ¿Cuándo fue eso? Lo dijo, Hugo lo dijo en la rueda de prensa. Hugo dijo, en ese proceso, nosotros, sin estar obligados a, y de manera excepcional, pedimos el acompañamiento de Compras y Contraciones. Y todo ese proceso que se aprobó, Compras y Contraciones no fue que lo investigó después, sino que lo acompañó durante. Coño, pero tú me estás dando la razón, viejo. Pero mi hermano, pero escucha, pero que no te estoy dando la razón, escucha. Porque, porque tú me digas a mí, Mario es ladrón porque se robó un mango. Yo digo, usted es equivocado. Él es ladrón, pero porque se robó esa casa, no fue el mango. Ah, tú me estás dando la razón porque es ladrón, mi hermano. Usted iba por el camino equivocado. Te estoy explicando por qué él sí tiene responsabilidad, no por lo que tú dices. Él tiene responsabilidad ahora directa, Carlos Pimentel, porque, según, eso que he verificado en los datos, según Hugo, en su momento, la rueda de prensa dijo, que ese proceso de licitación, de manera extraordinaria, él pidió el acompañamiento de la Dirección General de Compras y Contraciones. ¿Para qué? Para que no sea solamente auditoría interna de esa institución, ¿verdad? Que aunque responde supuestamente a la controlidad, está debajo de las sombrillas de la institución y son ellos que pagan. Y la Comisión de Compras y Contraciones, aunque no directamente de Hugo, es un grupo de empleados de él. Él dijo, bueno, lo que dice Hugo, no solamente son mis empleados, ni el auditorio interno que depende de mí, sino que yo pedí directamente a la Dirección General de Compras y Contraciones del Estado que acompañen este proceso. Eso es lo que dice Hugo, en esa rueda de prensa, que de entre todas las cosas que él hizo mal, ¿verdad? Esa es una información para mí que es la más relevante. ¿Por qué? Porque todo ese proceso del intranco, supuestamente, según Hugo, la Dirección General de Compras y Contraciones no la revisó después, ni a través del sistema y protocolo, sino que lo acompañó. Son cómplices. Son cómplices. Entonces, si Hugo hizo algo mal, entonces Carlos Pimentel también. Y llama, coño, a un juicio de valor importante con el propio presidente de la República, que entonces ahí es donde el presidente comete los errores, que ellos no son los asesores del presidente. Porque entonces, previo a todo el lío del intranco, días después y previo a la salida de Hugo, le di un reconocimiento a Carlos Pimentel. Se le entregó el propio presidente, un reconocimiento por la labor que está haciendo. O sea, ¿tú me entiendes? Una burla. La conchupancia que se evidencia ahí. Entonces, ¿cómo ponen al presidente de la República? Porque yo insisto, yo quiero creer que el presidente de la República está manejando la crisis, no que él está confabulado con eso. Y él se encuentra con el lío, él tiene que salir como pueda del lío. Presidente, míreme, Carlos Pimentel está haciendo un trabajo excelente, mira cómo descubrió eso. Un tipo, bien, coño, vamos a reconocerlo. Y ahí, la gente va a ver que usted está reconociendo el trabajo de transparencia de los procesos. Mire cómo un funcionario suyo sale en un escándalo, lo destapó con multas naciones, y el tipo dice categóricamente que eso está mal, y lo desautorizó. Bien, denle el certificado. El presidente va y se lo da. Pero ahora, presidente, ¿por qué no dicen al presidente? Presidente, míreme, está bien todo eso, pero Carlos estaba metido ahí en el proceso, y él le dio aquí esencia a todo eso, y como explotó, ahora dice que eso está mal. Coño, no pueden dar al presidente a entregarle un certificado a ese hombre. Y algo que uno ha dicho insistentemente, que Alicia Ortega sí hizo una revelación importante cuando el día antes, ¿verdad?, de la, digamos, de la renuncia, o de la, digamos, del pedido de licencia que hizo Hugo Veras, dijo que Transcor LP, la empresa original, ¿no?, de la que se copiaron sus datos y todas sus operaciones. Según el reportaje. Según el reportaje, claro. Dijo ella que, según los representantes legales en el país de Transcor LP, desde el 7 de junio le estaban pidiendo que a las compras y contrataciones, al gobierno más bien, que, óyeme, me están copiando toda mi imagen corporativa. O sea, el gobierno lo sabía, ergo, compras y contrataciones. Entonces, además de lo que dice Mario, yo digo que aparentemente pecaron por omisión. Ahora bien, Jochi Gómez, señores, Jochi Gómez ha demostrado con sus acciones que verdaderamente es el hombre fuerte detrás de Transcor Latam, la manzana de la discordia. Explíquenme eso. Explíquenme eso, porque yo no lo entiendo, Mario. Sí, no, imagínate. Está como un garante en el contrato. Pero está como garante. No como el dueño de la empresa. Está como garante, pero está actuando como el dueño, Maracayo. Los días de las lluvias, y discúlpame, los días de las lluvias salieron semáforos de servicio y quien estaba hablando de, miren, que solamente funcionó lo que me ha invitado ellos. Y tal y tal y tal cosa. Quien estaba hablando, fungiendo como vocero de la empresa, era él. Mira qué garante. Y mira eso que señala Edwin es importante, Maracayo. Que Hoche ahora, hoy, acaba de decir, o sea, en una admisión, o sea, ya con esas declaraciones él está admitiendo todo. Él acaba de decir que no fue 65%, sino que la empresa recibió un 20%. Y si él tiene esa información, él es más que un garante, aunque en papeles esté como garante. Uno. Dos, que están en disposición de devolver el dinero. O sea, que él está actuando como CEO representante de la empresa, no como garante, aunque en el papel diga garante. Entonces, con todo esto, más la vocería que él ha estado ejerciendo a través de las redes sociales, se evidencia un contubernio, ¿verdad? Una negociación desde el intran, no sé si con Hugo directamente, pero asumo que sí, porque el Foquet estaba defendiendo, porque miren la posición de Hugo. Hugo estuvo radicalmente defendiendo ese contrato. Radical, él estaba convencido que eso estaba correcto. No quizá porque él estaba seguro de que se cumplieron los procesos, sino porque estaba seguro de que lo que se estaba haciendo era lo que tenía que hacer. Estaba brindado. ¿Verdad? Entonces, fíjate, y tú decías, ¿cuál es la fortaleza de las empresas? No, no es la empresa, sino es garante de la empresa, Jochi. Porque Jochi Gómez tú te das cuenta que Hugo estaba haciendo un negocio con Jochi Gómez, independientemente de lo que tú veas en los papeles. Y eso es lo que ha trascendido ahora, eso es lo que ha traído todo este embrollo. ¿Cuál fue el tema real? Bueno, el tema real es que el intran y Hugo le aprobaron un negocio al hijo de Guillermo en el intran. Entonces, él, para cuidar las formas para que no pasara algo como esto, utilizó una empresa de un tercero y el error del Foponese como garante. ¿Me entiendes? Que fue la vinculación, que es la vinculación que tiene Jochi. Porque si no tuviera a Jochi como garante, todo este marrón se estuviera comiendo Hugo solo. Solo, sin más nadie. Muy bien, muy bien Mario. Yo lo que digo es que tipos como Hugo Veras, como Jochi, hay por millares, por millares aquí. Entonces, a mí me parece que atacar a esos tipos sin atacar a uno solo, que es a Carlos Pimentel. No estamos haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Ok, metan preso a Hugo Veras, metan preso a Jochi. Muy bien, muy bien. Te estoy hablando hipotéticamente. Metan los presos, muy bien. Ah, que solucionemos el problema. No, porque hay en la cola, hay cientos como ellos que van a utilizar el mismo proceso de compras y contrataciones y como tú dices, compras y contrataciones, le meten papeles falsos, le meten funcionarios, ex funcionarios que tienen ahora en presa de 17 meses y que ellos no pueden detectar nada porque, nada, porque no pueden detectarlo. Entonces, va a pasar lo mismo. Yo dije que no puedo. Va a pasar lo mismo. Ahora, si meten preso a Carlos Pimentel, que lo metan preso, o si lo investigan, si lo sancionan, ahí, ahí sí estamos solucionando parte del problema de raíz, ¿me entiendes? Porque el otro que llegue ahí va a llegar con un precedente y va a tener miedo, por lo menos temor, coño, de meterse en un lío como eso y va a tener que hacer su trabajo. Entonces, Carlos Pimentel debe estar en este caso, debe ir a la justicia por esa vaina. Ya es tiempo, ya es tiempo que empecemos a atacar el problema de la corrupción aquí desde su raíz. Y Carlos Pimentel es un empleado que yo pago con mis impuestos y le pago para que este tipo de cosas no pasen, amigo, no pasen. Y ya hay bastantes pruebas de que usted tenía esa información mucho antes, mucho antes y que este señor Hugo Veras iba a dar lujo de poner esos semáforos ya, ya, cuando usted tenía meses con esa información. No solamente la información de las irregularidades sino también la información de esa empresa norteamericana que dijo, hey, esa empresa me está usurpando la entidad corporativa y usted no hizo nada. Tuvo que venir una periodista con intereses propios que ya lo hemos dicho aquí y hacerlo masivamente público para usted entonces accionar. Y entonces Hugo se dio el lujo de decir y presionarlo a usted de decir, mire, compre contrataciones tomen una medida rápida con esto va el contrato o no va no te acuerdas de eso. Sí, sí, claro. Coño, Hugo, pero, un error. Claro, un error no, porque Hugo está indignado seguramente pero, pero cuál es la maldita hipocresía tú sabías todo lo que había aquí, coño. ¿Tú me entiendes? Ah, pues toma una decisión rápida, coño, esto va o no va. pero públicamente ¿cómo lo dice si se va a ir así públicamente? Porque entonces lo que se está sacrificando él mismo. ¿Y para qué? Viene el presidente como tú dices a reconocer a Carlos Pimentel una burla al pueblo dominicano por Dios. Eso sí, eso es, yo entiendo tu punto. Y elimina el... No, Pimentel debe ser investigado y puede ser en el juicio, no sé qué dirá Milagro Solti Bosch con el caso de Carver porque el hecho de que públicamente se supiera aquí que compras y contrataciones la dirección general de compras y contrataciones acompañó ese proceso, acompañó ese proceso, deja mucho que desear porque yo digo a ti la excusa y el discurso que pudiera llevar Pimentel es que compras y contrataciones acciona a través de los protocolos y de los procesos y del sistema que tú puedes burlarlo de alguna manera bajo, bajo el pretexto de la buena fe. Yo no puedo inferir de antemano que tú me vas a engañar, se supone que has tomado de buena fe. Yo me pude dar cuenta de eso a posteriori, pero el hecho de que lo invitaran a acompañarlo es para que usted detectara eso antes y no después. Entonces tú le sumas lo que tú me dices a mí que ya él sabía que por la empresa que estaban denunciando que lo están usurpando por las denuncias de los oferentes involucrados, dicen mira eso está camu, hay un problema. Entonces y Carlos Pimentel no va a accionar para mí accionó, o sea, su inacción hizo más que fue lo que hizo que fue daño porque su inacción fue lo que permitió que ese contrato prosperara pareciera como que se lo soltó como un gancho a Hugo Ben para que te decule. ¿Me entiendes? Pareciera porque no tienes otra razón de ser con la certeza de que no iba a pasar nada porque si tú estás en contubernio para eso y ya tú tienes aquí el aviso de que una representación no se dio cuenta de que el oferente está denunciando y de que tú sabes que esa documentación no está bien y que tú acompañaste, lo más sensato que tú debes hacer si tú eres parte del plan es tumbar ese proceso vamos a tumbar y vamos a armar otro este muñeco se dio cuenta vamos a tumbarlo y vamos a armar otro muñeco eso es lo que te dice la lógica dentro de lo mal hecho ahora ¿por qué se atrevió Pimentel a acompañarse por ese proceso viendo que no cumplía que estaban cosas ¿verdad? raras por no decir incorrectas amañadas amañadas en el proceso sabiendo que una empresa está denunciando que lo están usurpando ¿no? y con un oferente que está denunciando pareciera que y aquí voy yo a especular no pareciera y eso se brinda lo que tú dices que debes hacer una investigación profunda en la Dirección General de Comprisono y Contrataciones que otros casos otros casos que se han denunciado que se han procedido de manera igual se han resuelto de otra forma que no es la que se está resolviendo con el Entran Ahora eso es lo que me lleva muy inferir o sea otros casos que otros oferentes han denunciado que hay amañamiento irregularidades y falsedades se han resuelto tras bastidores no se han hecho públicos ni se han sometido ni se han tumbado y están ahí pagándose ahora mismo claro eso es lo que me lleva a pensar totalmente bueno señores mientras Jochi Gómez siga ventilando este tema en público y siga revelando ese tipo de cosas el aeroproblema será para el gobierno esto es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz comenten suscríbanse activen campanita y todo eso ¿Qué es lo que me lleva a